Y seguimos Más después me la quitaste por otro amor que tenía Pero como siempre pasa, ay yo te he empanado mal Y ahora vuelves cariño, sé que quiero que una hermosa me volviste a regalar Pero como siempre pasa, ay yo te he empanado mal Y ahora vuelves cariño, sé que aquella flor de mi hermosa me volviste a regalar Pero no, esa flor ya no la quiero Porque ella está marchitada, porque ella no vale nada Pero no, esa flor ya no la quiero Porque ella está marchitada, y así no la quiero yo Pues vaya, pues vaya, es su reina de mi tierra Reynando corazones Si supiera la tristeza que me dio cuando lo supe Lo primero que te quise y querés que te disculpe Perdóname vida mía que no puedo acoplacerte Pues ya sé por lo que vienes ya que no quiero quererte Pero como siempre pasa, ay yo te he empanado mal Y ahora vuelves cariño, sé que aquella flor de mi hermosa me volviste a regalar Pero como siempre pasa, ay yo te he empanado mal Y ahora vuelves cariño, sé que aquella flor de mi hermosa me volviste a regalar Pero no, esa flor ya no la quiero Porque ella está marchitada, porque ella no vale nada Pero no, esa flor ya no la quiero Porque ella está marchitada, y así no la quiero yo Y comando con tu reina de mi tierra Y comando con tu reina de mi hermosa me volviste a regalar Y comando con tu reina de mi hermosa me volviste a regalar